Vale, pues voy a empezar a enseñaros un poco la cosa... Bueno, ojo, es que hace frío en Madrid. Voy a empezar por aquí. El siguiente es de Sweetie Barcelona, que es de una niña además que es majísima, y os voy a enseñar porque me ha mandado un par de cosas de la nueva colección. En primer lugar, este body es como parecido a la seda. Mira que yo no suelo llevar tantas camisas y de flores y tal, pero es que este me ha parecido tan bonita, con unos labios rojos. No sé, me ha encantado. Y este, que de verdad cambia un montón puesto, ya os lo enseñaré, pero es un mono corto de terciopelo negro, así con las líneas como si fuera de camisón, pero es precioso. Bueno, este vais a flipar porque me mandó el año pasado un bolso y lo he usado todo el año, de verdad, es mi preferido. Son bolsos de piel de muy buena calidad y tiene unos diseños, os va a encantar, estoy segura. Bueno, decidme que no es de los bolsos más bonitos que habéis visto en mucho tiempo. O sea, es de Priscilla Belter, además es encantadora. Y bueno, es de una calidad increíble. Yo estoy enamorada de esta marca. Vale, NYX me ha mandado una colección de maquillaje de Halloween y tiene unos colores, bueno, estos son de los que siempre os estoy hablando, que es el Soft Matte, que es el que yo suelo usar. Pues me han mandado estos tonos entre rosa y marrones. Tiene como una colección de sombras, dependiendo del elemento que es, pues son unos tonos u otros. Este es fuego, este es aire, el de agua es en tonos azules, obvio. A ver, continúo. El siguiente es de Caótico Barcelona, que es el que me mandó el jersey ese que tanto gustó blanco con rayas rojas. Mirad, me han mandado unas zapatillas, que son como un pelito súper corto, una especie de antelina. Bueno, lo que estaba diciendo es que las voy a usar un montón. Y atención a la joya de la corona, porque me encanta esta sudadera de manga larga. Dios, es un poco cortita. Me flipa. Qué bonita es. Vale, vuelvo a repetirlo porque no me había dado cuenta que había puesto la dirección de mi casa. Muy crack. El caso es que este es de Tipitén, es de muy buena calidad. Han sacado una línea de jersey y gorros que me encantan. Y me han mandado esta nota, que son más graciosas. Y por último, que no menos importante, me ha llegado la nueva colección para Maybelline que ha hecho Gigi Hadid. Es una edición limitada. Todo en tonos pastel. Muy ella. Con una camiseta de mi equipo. Yo soy del equipo West Coast. Ya os explicaré por qué. Bueno, han sacado estos tres labiales rojos. Que me encantan, pero yo creo... Yo creo que me quedaría con este. Lo tenéis ya a la venta. Sacaron la línea el viernes, lo tenéis ya en todas las tiendas. Bueno, tengo que decir que este es mi producto estrella. Yo siempre he usado el iluminador de Maybelline. Y este... Está como perfeccionado. Pero es el mismo tono que el que yo uso. Es una pasada. Mirad lo que acabo de pedir. Oh, Dios. Sesame de salmón, edamame, fideo, udon, tarta de zanahoria, tarta de queso, sushi variado, wakame... Me he encontrado con dos gatillos maqui. No se me pone. Estamos en Raukoko y me he pedido mi favorita, la ensalada Caprese. Y una crema Cabla Vacía. Y hemos pedido otra ensalada con salmón ahumado y con boniato. Y esta de pasta... ¿A dónde nos han traído, Mike? No tengo ni idea. Es un pueblo abandonado. Miramos Antortes. Y ya no sabemos nada. Ay. Ya se ha estado caballita. Ah. 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 ¡Suscríbete!